... Bueno, estamos aquí en la oficina de Servicios Públicos, con Jesús, con Ricardo. Nos ha movilizado en la mañana de hoy todo lo que está ocurriendo con algo que a ustedes ya nos viene movilizando hace tiempo, que hablamos de la emergencia hídrica. Bueno, por ahí Jesús, para saber cómo está todo. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por esta nota. Escúchame. No, tenemos todo encaminado para la nueva perforación. Ya se están haciendo todos los estudios. Nos han pasado los informes para determinar cuál es el lugar, el mejor lugar en forma exacta, ahí donde va a ser la perforación, que va a ser sobre la avenida Perón, de Anfune, Castro Barro y avenida Perón en ese sector. Y bueno, la falta antes de agua que estamos teniendo en estos días es por las altas temperaturas. Al tener poca cantidad de agua almacenada, por la falta de esa nueva perforación que vamos a hacer, entonces se ven algunos lugares afectados con falta de agua. Le pido a la gente que cuidemos el agua, usemos la que necesitemos nada más, hasta que tengamos la nueva perforación que vamos a solucionar todos esos inconvenientes. Mientras tanto, cuando haya altas temperaturas, y en algunos lugares va a faltar el agua. Bueno, digo, por ahí, Ricardo, casualmente lo que hablábamos por ahí en la previa, ¿no? También una rodante publicidad que lo que se trata es que la gente tome conciencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, como decía Jesús, ¿no? Estamos faltando agua y yo creo que tenemos que tomar conciencia, cuidar el agua, no regar con la manguera, no lavar los autos. Yo ando en la calle y veo mucha gente que hacen derroches de agua, y bueno, yo creo que hay que darle más información de la parte nuestra, creo que tenemos que informar un poquito más. Yo he conversado con la gente, entiende, entiende, hay mucha gente que lo entiende, cuando uno le dice, mire, tenemos problemas en el agua, entiende. Y hay otro, a lo mejor, no están al tanto, pero bueno, yo creo que, yo creo que esto pronto se va a solucionar y bueno, colaborando todo un poquito de ambas partes, creo que podemos andar bien, ¿no es cierto? Solo le pido a la gente que nos dé una manita y que colabore también con nosotros. Bien, por ahí es bueno, Jesús, recalcar, recalcar y recontra, recalcar, digamos, esa situación, ¿no? De que tomemos conciencia, de que todos tengamos en cuenta que en cuanto hablamos de emergencia hídrica, estamos hablando nada más y nada menos que uno de los elementos vitales, que es el agua, ¿no? Sí, no, no está faltando agua en este momento. Estamos haciendo todo para solucionarlo, pero mientras tanto debemos cuidar el agua y usar, no es que no tengamos que usar más el agua, que está todo prohibido, usar la que necesitemos, nada, como dijo Ricardo, evitemos de lavar el auto, evitemos de baldear la vereda, no es que tampoco se puede baldear nunca más la vereda, usemos un balde, lavemos la vereda, pero no tiremos agua a mansalva, tampoco es que se van a secar todas las plantas, reguemos una planta, pero tampoco es de poner la manguera y olvidarse y cerrar la canilla después al otro día, o sea, no, cuidar el agua, usemos la que necesitemos, pero la cuidamos. Nosotros nos movilizó la nota desde el punto de vista también de decir que no pasa por una cuestión de que aquí en Servicios Públicos haya que abrir una llave más de lo que se abre, no, pasa por una cuestión de la presión de agua, que todos sabemos hay faltante de agua y es por eso que hay que cuidar. La cuestión es falta de agua, no es presión, no es llave cerrada, no es ningún problema técnico, el problema es la falta de agua, que por eso es la nueva perforación que está previsto hacerse. Tiene mucho que ver con donde estuvimos nosotros, con la llegada del geólogo, que bueno, son los lugares que vos marcabas recién. Claro, vos estuviste ahí cuando estuvo el geólogo, él estuvo haciendo los estudios, no sé bien decir el nombre, pero algo de geoeléctrico, es para determinar aproximadamente el lugar exacto donde va a ser la perforación, que se va a hacer primero una perforación de exploración para ver si realmente es el lugar y después se va a hacer, después de esa perforación se hace a la definitiva. Bueno, como siempre un enorme agradecimiento a los dos. Los agradecidos somos nosotros por permitirnos comunicar a la ciudad. Muchas gracias. 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 Gracias.